Muchas gracias por la presentación, profesora. Gracias, 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 profesora. porque fue, y el mismo Habermas lo reconoce, el fundador o el que sembró la semilla, puso la semilla de la discusión pública, del espacio público. ¿Por qué? Porque él, a través de sus discursos y de sus escritos, decía, bueno, si estoy discutiendo con ustedes o platicando con ustedes, nos educaremos los dos, ambos, porque yo me educo de tus ideas y tú de las mías y vamos encontrando un espacio en común, fundador de la tolerancia. Por eso es que John Milton, siglos después, escribió Areopagítica, porque el antecedente de John Milton era Isócrates, y John Milton, como saben, hizo ese libro en razón, o es escrito en razón de que el Parlamento expidió una ley bajo la cual no se podían publicar libros si no eran antes censurados o revisados por la autoridad. Y entonces dijo John Milton, quien mata a un hombre, mata a una persona, pero quien mata a un libro, mata a una idea, que es la expresión de lo divino. Entonces, esto lo estaba diciendo basado en Isócrates, porque Isócrates fue el padre de la retórica, enemigo de Platón. Entonces, ahí están las dos vertientes del pensamiento griego, pero de la democracia, más en Isócrates que en Platón, porque como se sabe, Platón era un antidemocrático. Él decía, la democracia en realidad no es el gobierno del pueblo, sino de los demagogos, por eso le decía, la democracia se debería llamar teatrocracia, porque ahí todos quieren exhibirse. Y entonces, viendo lo que veo en nuestro entorno mexicano, yo creo que sí, tendría razón Platón. Cada uno trata de llamar la atención y los reflectores para su propio provecho, para su propia satisfacción, como un halago al ego. Entonces, bueno, tenemos que la democracia es el gobierno de la palabra, es el gobierno de las leyes. Pero también, ahora voy a decir lo que no es, y seguramente ustedes la primera impresión será de que Santillán está loco o vino después de una parranda. No, les voy a decir una primera acepción. Lo que nosotros entendemos por democracia generalmente, y les pregunto a mis alumnos, a ver qué es la democracia, me dicen, es el gobierno de la mayoría. Y yo les digo categóricamente, no es cierto, la democracia no es el gobierno de la mayoría. ¿Y por qué razón? Porque gobiernos de mayoría han habido muchos. Hitler llegó al poder por mayoría con noventa y tantos por cien, noventa y seis, una cosa que pocas veces se ha logrado en la historia. ¿Y qué tiene eso de democrático? Mussolini llegó al poder a nombre del pueblo italiano, en la famosa Marcha de Roma de 1922, decía, o sea, el pueblo soy yo. No, entonces llegamos al poder las mayorías, y eso que tiene de democrático. O el mismo Stalin gobernó a nombre del proletariado. No, no solamente gobernó, llegó al poder. Bueno, llegaron otros, pero él se hizo del poder. Entonces, vamos a ver la otra parte. ¿Qué hacen estos gobiernos, no con la mayoría, sino con la minoría? Y ahí es donde se descubre el entramado. Hitler los mandaba a los hornos crematorios, a las cámaras de gases, a los campos de concentración, los que llegaban, porque había otros que los mataban en donde los encontraban, si no es que antes los torturaban. Mussolini, Mussolini también, no fue tan cruel como Hitler, pero sí los mandaba al confín, o sea, al confine que es como el exilio, o a donde más remotamente pudieran estar. O como sucedió con Carlos Rosselli, uno de los grandes líderes del Partido Liberal Socialista, que lo mató. Y también a Piero Gobetti, que lo mandó matar en Francia. No se estilaba tanto el respeto de las fronteras. Stalin, bueno, pues Stalin lo hizo con las minorías, o sea, con los que se le oponían, cera y pabilo. Se dice que Stalin mató más gente que Hitler, 40 millones, que se aventó en el socialismo y en los campos, en la formación del socialismo. Bueno, entonces, ahí estamos descubriendo algo que nos puede ayudar a aclarar el asunto. Los matas, no los matas, pero los metes a la cárcel, no los metes a la cárcel, los dejas en la calle, pero no los dejas vivir. Y ya por último, les das voto, les das representación, pero los mayoriteas, que fue lo que pasó con el viejo sistema mexicano. Tenían una representación realmente testimonial, porque no había forma de que ganaran la mayoría. Hasta reconocer que lo que forma la democracia es el consenso, sí, pero también el disenso. Tanto así que algunos autores han dicho democracia quiere decir disenso. Aquellos gobiernos que no respetan a las minorías, y a una manera distinta de pensar, no se pueden decir realmente democráticos. Entonces, Kelsen viene en nuestra ayuda para decir, en realidad, lo característico de la democracia es el compromiso, el acuerdo, entre mayoría y minoría. Para que la decisión no sea solamente la imposición de la mayoría, sino que sea un acuerdo, en la medida de lo posible, entre mayoría y minoría, de tal manera que la democracia no sea el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de todos, mayoría y minoría incluida. Esa es la definición de la democracia, y lo que nos viene de los griegos también, y que Rousseau lo captó muy bien, decía, no es necesario que haya unanimidad, pero sí es necesario que se escuchen y respeten todas las voces. Por eso, un factor esencial de la democracia es la tolerancia. O sea, reconocer que yo no soy poseedor de la verdad, sino que existen muchas verdades, y que a través del diálogo y de la discusión vamos a encontrar una verdad colectiva que se transformará en ley. Nos ha costado mucho trabajo en México adoptar la cultura democrática, porque casi siempre nos queremos salir con la nuestra. O sea, lo que yo digo es lo que se debe hacer, tanto del lado de las mayorías, porque hay mayorías antidemocráticas, pero también hay minorías antidemocráticas. Entonces, llegar a esta mentalidad, a esta manera de ver el mundo, no de manera vertical, sino de manera horizontal, es muy difícil, porque en México hemos sido más dados a la rigidez ideológica, cuando hay ideas, o a las posiciones irreductibles en materia de lucha por el poder. O sea, no sabemos ser plurales, no sabemos discutir, no sabemos respetar las ideas ajenas, y por lo general, en eso nos ha llevado buena parte de nuestra historia. Si ustedes se fijan en la historia de México, siempre ha sido una historia excluyente. Llegan los federalistas o los centralistas, pero no pueden gobernar juntos. Llegan los liberales o los conservadores, pero no pueden gobernar juntos. Con el porfiriato fue claramente un momento de exclusión, no solamente social y económica, sino también política, porque Porfirio Díaz fue triturando literalmente a sus antiguos compañeros, los liberales. O entraban al aro en su sistema o simplemente eran marginados. Bueno, ¿y qué hay con la revolución? Pues la revolución no fue una, sino fueron muchas revoluciones. Y entonces, cuando hubo la posibilidad de que todos, sin exclusión, se pusieran de acuerdo en la Convención de Aguascalientes, fue el momento, como dice Luis González, y como dicen Arnaldo Córdoba también, más democrático que ha tenido lugar en nuestro país. Porque ahí se detuvieron las ideas, se cultivaron las ideas y se detuvieron las balas. Fue un momento en que la revolución se pensó a sí misma y sacó un proyecto. La desgracia es que la convención fue boicoteada, esa es la verdad, por Carranza. Y entonces, Carranza saca a los constitucionalistas, desfonda a la convención y se quedan, entre otros, los villistas y zapatistas. Y como no se pudieron poner de acuerdo en el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes, pues entonces se fueron a los campos de batalla. Resultado, gana la facción constitucionalista y excluye a la facción convencionista. Entonces, la revolución y el sistema político mexicano y la constitución del 17, no son democráticas. Es más, en el discurso de inauguración del constituyente de Querétaro, primero de diciembre de 1916, Carranza dijo, la democracia como proyecto murió con Morelos, no vamos hacia allá. Chéquenlo, si no me creen, chéquenlo. Y dijo, este país necesita un gobierno autoritario, un gobierno fuerte y le vamos a dar la fuerza al presidente de la República. Y además, para que no hubiera duda de que la constitución no era democrática, sacó todas las ideas de la convención de tipo parlamentarista para meter todas las ideas de Emilio Rabasa y el libro que se llama La Constitución y la Dictadura. Entonces, así se construyó el México moderno. Entonces, no hay solamente que hacer cambios a la constitución, sino hay que cambiar la constitución porque hay que hacer un reencuentro histórico entre aquella idea democrática de la convención donde estuvieron muchos maderistas y recuperar el sentido inclusivo de ese proyecto. O sea, darle voz a todas las voces. Hay una cosa más y con esto termino. La democracia es el gobierno que en principio, no solo en principio, sino también al final, o sea, toda completa, rechaza la violencia. Método pacífico y método violento no pueden convivir. La democracia significa la solución pacífica de las controversias mediante el ejercicio del voto. Como decían en la Revolución Francesa, se cuentan las cabezas en lugar de cortarlas, porque ya las habían cortado todas, ya después de eso se dieron cuenta, no, pues la regamos, pero perdón ustedes, vamos a hacerle de otra manera. Por lo menos las facciones democráticas que sí tenían muy claras las ideas y las facciones liberales dijeron, hay que parar el derramamiento de sangre tanto en la lucha contra el antiguo régimen como la lucha entre nosotros. Dantón se lo dijo bien a Robespierre, tú me mandas a la guillotina ahorita, pero me vas a seguir y tal cual Robespierre fue a parar a la guillotina después de haber mandado a medio mundo, a la muerte. Entonces, los franceses dijeron, ya basta derramamiento de sangre, vamos a encontrar un método a través del cual podamos reconocernos, podemos parar el conflicto o llevar el conflicto al terreno del reconocimiento de la paz, del compromiso. Entonces, la democracia por tanto requiere un piso básico y ese piso básico es el orden público. Si no hay orden público, es muy difícil que la democracia pueda seguir avanzando. Sí, se ejerce como lo estamos viendo ahorita. Hay elecciones, hay campañas, hay candidatos, etcétera, pero hay un orden público bastante endeble. Ayer mismo mataron a un dirigente del PRI en Guerrero, en uno de los municipios. O sea, sigue habiendo derramamiento de sangre y espero que de aquí al 7 de junio las cosas mejoren, pero por lo que está sucediendo está muy complicado. Defender a la democracia significa defender a las ideas, defender el sistema jurídico, defender a las instituciones, pero no para justificar que estén así, sino para mejorarlas. Porque hay muchos que dicen vamos a cambiar de sistema mediante la revolución. Y hay otros que dicen vamos a cambiar el sistema para mejorarlo internamente, sí se puede. Y esa es la lucha que se ha dado históricamente en México por la democracia desde el 68. Vino el 68, después vino en 1977 la reforma política en donde el sistema dijo esto ya no aguanta más, o sea el PRI con tres partidos testimoniales, PARM, PPS y PAN. Entonces vamos a incluir a nuevas fuerzas, vamos a darle nuevos aires e inyectarle sangre nueva también a este sistema y así fue. La reforma política incluyó al partido mexicano de los trabajadores, al partido revolucionario de los trabajadores, al partido socialista de los trabajadores, todo era en ese momento partidos que llevaban membrete de trabajadores, el partido comunista mexicano y el partido demócrata mexicano, partido más de derecha que el PAN, porque sí puede haber y sí los hubo. Entonces, así se hizo la reforma incluyendo. Y luego, como decía bueno, lo dicen diversos analistas, nuestra democracia ha sido de pactos parciales, hemos ido mejorando, hemos ido incluyendo un sistema, a ver, yo quisiera que estuviera aquí Pedro Ferriz, porque es el que dice adiós a los diputados plurinominales, a los diputados de partidos. Imagínense que el país está dividido en 300 cuadritos, 300 distritos. Entonces, lo que pasaba es que aunque fuera por 55%, menos 45%, ese cuadrito era rojo, era del PRI. Y entonces, estaba diseñado el sistema electoral y la territorialidad como tal para que todos los cuadritos fueran rojos. y entonces, eso no era representativo, porque no estaba tomando en cuenta la pluralidad política. Entonces, en 1960, ¿cuándo fue que se incluyeron? 73. 73. Para la de 74. Se incluyeron los diputados de partido, que fueron 100. Y entonces, ya el país no se veía rojo, sino multicolor, le dieron más representatividad. Y luego, 200 se incluyeron y ahora tenemos 300 y 200. Entonces, no es solamente de que porque no nos representa porque no votamos por él, sino hay que pensar en el país, cuáles son las fuerzas que realmente están presentes en el campo para obedecer aquello que decía Hans Kelsen. El Parlamento debe ser el espejo de la nación. Así como está compuesta pluralmente la sociedad mexicana, así debe de estar compuesto el Parlamento. Pero los que están en contra de esto dicen, ah, pero es que falta gobernabilidad, tiene que haber mayorías estables. Respuesta, el sistema parlamentario lo que hace es obligar a los partidos políticos, no importa la posición del Parlamento, con tal de que estén ahí representadas las fuerzas sociales, a que hagan, construyan una mayoría para que puedan sostener al gobierno. Si no hay mayoría parlamentaria, no hay gobierno. Y si no hay mayoría parlamentaria, entonces los diputados pierden su puesto y vienen nuevas elecciones. ¿Qué diputado va a querer perder su puesto? Entonces, claro está que van por hacer mayorías estables. Esos son los sistemas parlamentarios que operan en sistemas plurales. Y México se ha ido acercando paulatinamente a ese sistema, reconozcámoslo, porque éramos un sistema presidencialista, vertical, absolutamente dominado por el partido oficial, pero hemos dado pasos continuos hacia la pluralidad democrática y hacia ciertas formas de parlamentarismo que todavía no cuaja a plenitud. Ya somos plurales, pero no hemos encontrado la fórmula en que el Parlamento tenga mayorías estables y por eso a cada gran asunto o tema que se debe discutir se forman mayorías casuísticas según el tema de que se trate y eso le ha restado gobernabilidad a este país. Entonces, concluyo, la democracia es el gobierno de la palabra, la democracia es el gobierno de las leyes. La democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de la mayoría y de las minorías, es decir, el gobierno de todos. La democracia implica tolerancia, respeto por el oponente y reconocer que no se es dueño de la verdad. Y también reconocer que la democracia excluye explícitamente el uso de la fuerza privada, el único que tiene derecho a ejercer la fuerza legítima es el Estado democrático. Y tercero, queda a la solución, porque estamos discutiendo sobre partidos, sobre elecciones, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo va a quedar el Congreso después? ¿Cómo va a quedar el país después para alcanzar una medianamente decente gobernabilidad democrática? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Terán Sandillo. Por favor. Es común decir, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, bueno, pues aunque no lo crean, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y lo digo con toda honestidad, bueno, porque Pepe y yo nos formamos en el vecindario, pero no en esta casa. Así es, así es. Los dos venimos de ciencias políticas y nos conocimos, fíjate, estaba echando cuentas, Pepe, ya está pena, me da decirlo hace cuántos años nos conocemos, hace como 35 años, más o menos, que nos conocemos en la Facultad de Ciencias Políticas. Y la verdad es que nuestra carrera no era lo que hoy se entiende como ciencia política, era más bien filosofía política. Estudiábamos Aristóteles, pero lo que veíamos era la parte política de Aristóteles en lugar de… y estudiábamos a Hegel y lo que veíamos eran las consecuencias de Hegel, en fin, pero era filosofía política y era muy formativa. Y digo que me da mucho gusto estar aquí porque por distintos motivos yo he sido aceptado en esta comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace ya algunos años y he dado varios cursos aquí en la facultad, de tal manera que es como mi segundo hogar. He dado cursos aquí sobre la etiología del autoritarismo, he dado cursos sobre… ¿Qué es ese texto? Está pendiente, he dado cursos sobre Víctor Hugo y los Miserables, en fin, he dado distintos cursos y me siento muy a gusto en la facultad. Pero me da mucho gusto estar aquí por estar con Pepe, porque la verdad es que a Pepe siempre le aprende uno y mucho. A José Fernández anterior le debemos la introducción, no sólo la traducción, que eso es bastante técnico, sino la traducción de uno de los grandes filósofos liberales del siglo XX, que es Norberto Bobbio. Si no hubiéramos tenido a Pepe aquí, más bien, bueno, más bien allá, allá aprendiendo con este gran pensador, difícilmente la difusión de Bobbio en México se hubiera dado como se dio, se la debemos a José, y es una persona que se ha dedicado estrictamente al pensamiento político con una gran disciplina y con un gran rigor y esto se dice fácil, pero es difícil en tanto que si ustedes revisan toda su producción, es una producción que está cruzada por un eje, que es el pensamiento político, la filosofía política y es, digamos, un referente obligado. Y siempre le aprendo, pero los vemos una vez por mes sistemáticamente en el consejo editorial de la revista Este País y tenemos que hablar de otros temas y ya después ya no nos da oportunidad de intercambiar más abiertamente sobre nuestros temas. Entonces, cuando me habló la directora para esta charla y se supe que venía José, dije, me da mucho gusto ir a la facultad y me da mucho gusto ir con José. Y como ven, esto de inseguridad no lo había escuchado, ahorita voy a llegar a apuntar. Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, le dije, a ver, ¿por qué no te encargas tú de la parte de teoría y de los orígenes de la teoría y yo me encargo un poco más de la parte social de la evolución de la democracia? Porque, hay que decirlo con toda claridad, la democracia es un invento muy antiguo, pero es una realidad social muy reciente y esto nos cuesta trabajo concebirlo. A ver, a principios del siglo XX había alrededor de 64 estados-nación, terminamos el siglo XX con 193 estados-nación, es decir, se multiplicó por tres eso que llamamos la comunidad internacional. Bueno, si ustedes toman los 64 países de principios del siglo XX, de esos, probablemente sólo 10 pasarían la criba de lo que hoy consideramos democracia. Bueno, no, ni siquiera así, 10 se consideraban democráticos, a saber, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Por supuesto, Francia, las cunas del pensamiento democrático. Y sin embargo, no pasarían la criba de lo que hoy consideramos democracia, pero ni remotamente. ¿Por qué? Porque en esos países pues no votaban las mujeres, por ejemplo. Sí. El voto estaba muy limitado para los jóvenes. en Inglaterra no votaban los no propietarios. Así es. En Estados Unidos no votaban los afroamericanos. O sea, asuntos que a nosotros hoy nos resultan inconcebibles eran una realidad hace 100 años. Entonces, la democracia es un proceso, un proceso, y diría yo, cultural en el más profundo sentido de la palabra. El concepto utilizado por José hace un momento de tolerancia no era utilizado a principios del siglo XX. Ahora, tenemos hasta comisiones nacionales contra la discriminación. ¿No? Entonces, así de rápido ha venido evolucionando el concepto mismo de la democracia. es otro contexto, es otro mundo y es otra cultura democrática la que hoy nos gobierna. Y esto tiene que ver también con las raíces mismas de una sociedad. A principios del siglo XX, México, el 90% de la población de México era analfabeta. ¿Cómo desarrollar una democracia entre analfabetas? Es algo difícil, hay que decirlo con toda llaneza. Terminamos el siglo XX y hoy tenemos menos del 10% de analfabetas en el país, lo cual es un contexto muy distinto y ese analfabetismo era también lo que impedía que hubiera una democracia formal que fuera funcional. ¿Por qué? Porque hay un concepto aquí, un eslabón, que es la ciudadanía. Si no tenemos ciudadanía, es difícil que tengamos democracia. Hay un par de libros que me parece centrales uno de Fernando Escalante que se llama Ciudadanos Imaginarios, que es una historia sobre el siglo, sobre la formación de la ciudadanía en particular en México, pero también en otros países. Y hay otro de Rafael Rojas, de este cubano radicado en México maravilloso que se llama Las Repúblicas del Aire. Y Las Repúblicas del Aire nos hace ver cómo América Latina en América Latina se dio primero, se dieron primero las constituciones y las leyes y después se dio la incipiente formación de ciudadanía. Cuando decimos ¿quién respaldaba a Madero? Pues las incipientes clases medias radicadas en las incipientes ciudades de principios del siglo XX. No todas las democracias han sido construidas de manera similar. Por ejemplo, si ustedes revisan ese fantástico texto de Simón Chama, de este gran historiador, que se llama Cituallán, Ciudadanos, se ha traducido por Vergara, si no me recuerdo, es la historia cotidiana de la Francia revolucionaria. Y ahí ve uno cómo sí había ciudadanía, una ciudadanía que se quejaba amargamente del aumento del PAN, se quejaba amargamente de la insalubridad. Este París que vemos ahora la ciudad que recibe creo que 25 millones de visitantes al año, bueno, ese París era una inmundicia, era una inmundicia, tenía una serie de problemas, ¿por qué? Porque la migración campo-ciudad había rebasado la capacidad de las autoridades para que hubiera agua, ya no digamos potable, entubada, que hubiera drenajes. Recordemos las escenas de Jean Valjean sacando a Marius en las cloacas de París. O sea, era una sociedad en formación en donde empezó a haber reclamos ciudadanos ciudadanos que la autoridad no supo comprender. No todas las democracias se forman de manera similar cuando Alexis de Toqueville viaja por Estados Unidos, Alexis de Toqueville autor que Pepe y yo amamos con pasión, cuando recorre los Estados Unidos y escribe ese gran texto que es la democracia en América, observa algo y dice, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, en donde son reivindicaciones ciudadanas, aquí los ciudadanos están organizados y es mucho más eficiente la ciudadanía organizada que dar la batalla de manera individual. Y cito esta referencia de Toqueville porque lo que hoy llamamos sociedad civil en muy buena medida deriva de lo que Toqueville llamó asociacionismo, palabra espantosa pero muy clara. Toqueville escribe largas parrafadas refiriéndose precisamente a esa eficacia de la ciudadanía que cruza los brazos y dice de pronto exigimos A, B o C y lo hace de manera organizada. Incluso esto tiene que ver con el sector filantrópico. El sector filantrópico en Estados Unidos es muy fuerte ¿por qué? Por ese asociacionismo que está en el origen mismo de la formación de la democracia y ahí les doy un dato no hace demasiados años que sea unos 15 cuando publicó Putnam aquel fantástico libro que se llama Bowling el Onque creo que no está traducido quiere decir ir a jugar boliche solo y lo que le preocupaba a Putnam es que se estaba cayendo el número de asociaciones en Estados Unidos y por lo tanto se estaba cayendo también en las participaciones los dineros y se estaban cayendo la capacidad de la sociedad para atenderse a sí misma es decir en Estados Unidos uno de cada diez empleos proviene del tercer sector y ¿qué quiere decir esto? bueno quiere decir que instituciones como el Hospital de la Ceguera en México que es típico de la sociedad civil y que es una institución que atiende una necesidad muy particular para la cual el Estado mexicano sería ineficaz bueno esas en Estados Unidos abundan y en cambio en México la ciudadanía ha tardado en irse formando hace 15 años cuando Putnam publicó ese estudio yo tuve el gusto de conocerlo en Monterrey estaba preocupadísimo porque fíjense nada más que 85% de la ciudadanía pertenecía a cinco o más organizaciones 85 y después había 4% 4 y fracción que pertenecía de una a cinco ojo organizaciones de todo tipo para que el equipo de fútbol de la escuela tenga mejores rendimientos o para garantizar seguridad o para cuidar el parque o lo que sea no se imaginen organizaciones necesariamente en función de las elecciones no, no, no pero estaban organizados 85 pertenecían a cinco más bueno y solo había una fracción menos del 1% de anacoretas que no participaban pero era el menos del 1% entonces ese año hicimos una medición en México y casualmente el 85% de la población no pertenecía a ninguna organización entonces nos hemos tardado en ir evolucionando también como sociedad y eso me lleva Pepe a dos conceptos que siguen estando ahí en la sociología están en Weber por supuesto que son Gemeinschaft y Gesellschaft que creo que son centrales Gemeinschaft lo podríamos traducir como comunidad y Gesellschaft como sociedad en México tenemos una muy fuerte tradición de Gemeinschaft de comunidad de comunidades lo estamos viendo todavía por ejemplo con esta triste historia del pobre Lorenzo bueno de llegar a imponer es decir queremos diputados indígenas yo creo que los pueblos indígenas tienen todo el derecho de estar representados pero no pueden pasar por el por el filtro de que alguien los decide es decir ahí hay todavía el peso comunitario es muy fuerte por ejemplo cuando Deodoro Carrasco gobernador de Oaxaca en ese momento modificó la ley para que se diera el voto a mano alzada tuvimos una reunión con él y yo le dije yo estoy en contra le dije pero por qué no es que mira que los usos y costumbres en las comunidades son muy fuertes le digo los resultados van a hablar por sí mismos y dicho y hecho el voto a mano alzada provocó que en la próxima elección volvieran a estar los mismos caciques de siempre y que no hubiera una sola mujer en un puesto de elección popular entonces yo sostengo y lo he platicado con José que uno de los grandes inventos de Occidente es la secrecía este acto si te digo que si voy a votar por ti pero llego a la urna y voto por quien me da la gana yo he sido observador observador electoral en distintos países voy a poner nada más los dos contrastes he sido observador en Estados Unidos en donde las elecciones son muy diferentes a las nuestras porque ahí se contrata normalmente estudiantes que son los que en la mañana llegan se les paga creo que se les pagan como 150 dólares algo así ellos son los que llegan ponen las casillas arman todo el tinglado reciben los votos ellos los cuentan hay un supervisor pero hay ninguna duda de que el estudiante va a proceder con un enorme profesionalismo y que no se va a dar ahí un fraude de que van a empezar a tachar las boletas no, no, no es una democracia de confianza y he sido también observador en las elecciones de Cuba son técnicamente hablando perfectas salvo un detalle que los los comités de manzana se vota por los famosos comités de manzana entonces va uno y están ahí 50 sillas por si lo hago y son los que van a votar ahí los de una manzana no hay la concentración de nuestras de nuestras casillas en donde votan miles de personas aquí son grupos muy muy pequeños y hay un representante del partido comunista enfrente y se vota a mano alzada resultado no hay diversidad entonces viva la secrecía diría yo es uno de los grandes inventos de occidente y tenemos que defender ese gran les doy una anécdota para que se imaginen que tan potente es la secrecía en la campaña de 1968 perdón no 88 era presidente del PRI Jorge de la Vega Domínguez un un priista tradicional etcétera es Carlos Salinas Cuauhtémoc Cárdenas y nosotros hicimos la primera encuesta preelectoral del país que se hizo en el país en donde ya Cuauhtémoc venía pues en los treinta y tantos y la segunda encuesta que hicimos esa se publicó en jornada la segunda encuesta que hicimos ya jornada no la publicó y fue de ahí de donde surgió este país nos quedamos con la encuesta en la mano ningún periódico quiso publicarla y en esa segunda encuesta ya Cuauhtémoc había subido otros seis ocho puntos ahí están los datos para quien quiera revisarlos pero a donde iba yo es que en esa en esa elección el presidente del PRI dijo que Carlos Salinas de Gortari iba a ganar con alrededor de veintidós millones de votos no sé si ustedes se acuerdan era muy sencillo él sumaba los votos garantizados de la CNC los votos garantizados de la CNOP los votos garantizados de aquí no hay falta sector agrario y le daban veintidós millones de votos hubo una gran manifestación del final de la campaña de Carlos Salinas de Gortari en el Zócalo y fueron todas las reclutaron a todas las burocracias del Distrito Federal y ahí habló en un templete así que subía entonces lo había lo hacía que se viera muy alto lo cual no era del todo real y viene el día de las elecciones resultado ganó con menos de diez millones de votos o sea que hubo muchos ciudadanos que quizás hasta fueron a los mítines priistas y que en el momento en que llegaron y se pararon detrás de la urna hicieron lo que quisieron por la secrecía por la secrecía entonces en lugar de andarle levantando monumentos a a dictadores de Azerbaiyán deberíamos de hacer un gran monumento con una secrecía una S así la secrecía yo que sé pero darnos cuenta de la importancia que tiene la secrecía para que realmente las expresiones ciudadanas fluyan en las comunidades indígenas y en las ciudades en donde sea ese es el eje diría yo de de la democracia en muy buena medida ahora José tocó un punto que es a veces es difícil de explicar porque nosotros los mexicanos ya lo damos por hecho es decir el promedio de edad según el censo del 2010 es 26 años el IFE tiene 25 años entonces la mayoría de los ciudadanos mexicanos ya crecieron con IFE y ya crecieron con representación plurinominal yo me equivoqué hace rato cuando me preguntaste pensé que estabas refiriéndote a los diputados de partido de representación proporcional de representación proporcional porque hubo un antecedente en la legislatura 61-64 en donde PRI y PAN ya el PAN tenía asientos en la cámara se creó una figura que se llamaron diputados de partido y los diputados de partido se otorgaban si no mal recuerdo 5 hace tiempo que no lo estudio 5 a todos los partidos políticos no perdón 6 asientos a todos los partidos políticos que obtuvieran el 3% y a partir de ahí cada .5% de votación les daba otro partido era un principio de representación proporcional pero la representación proporcional en México tiene una larga historia que no es común en otros países no sé si vieron el otro de las elecciones en el Reino Unido las encuestas daban 34 Cameron 34 mil Iván que por cierto es hijo de nuestro de Ralph Milvan el gran pensador que nosotros estudiamos en la facultad marxista pero de un marxista liberal lo que hay que decir y Ed Milvan que es muy inteligente es hijo de son dos uno de ellos es Ed las encuestas daban 34 34 pero cuando ustedes vieron al día siguiente el resultado de la elección era todo Cameron ¿por qué? porque no tienen representación proporcional que es lo que decía José de que se pinta todo el todo el todo el país entonces ahora con frecuencia escuchamos que desaparezcan los plurinominales a ver Pepe Goldenberg que yo hicimos un día un ejercicio en público y el cálculo creo que aquí creo que estuvimos el cálculo si ustedes quitan ahorita la representación proporcional el PRI tendría 60% de los asientos de la Cámara de Diputados entonces la representación a ver la representación mayoritaria tiene ventajas y desventajas ventaja los candidatos tienen que acercarse a los electores es decir tienen que hacer campaña entre los electores y eso es bueno porque de alguna manera es una correa de transmisión de las quejas de los reclamos de las demandas de los ciudadanos pero tienen una desventaja ¿cuál? ustedes pueden ganar con el 30% de la votación llevarse el distrito y entonces el 60% de los otros votantes no quedan no quedan representados desventaja si ustedes dejan exclusivamente a los diputados por mayoría se llena perdón por el concepto pero es el que se utiliza en la jerga se llena de placeros ¿qué quiere decir los placeros? los que llenan las plazas los que son capaces de tener una retórica y tienen experiencia etcétera etcétera pero que no necesariamente tienen una formación profesional adecuada para ser diputados tienen verbo pero no necesariamente puede ser que también tengan el otro pero no necesariamente si ustedes quieren a ver pasemos a los pluris los pluris tienen una ventaja que equilibran la balanza más o menos ahorita las tres fuerzas principales están representadas de manera proporcional en la cámara de diputados yo si creo que quizá deberíamos de regresar a los 100 porque con 100 tenías un porcentaje de representación muy similar y le agregamos 200 más dijo 100 más y se convirtió en 200 y eso ya deformó la reforma deformó la iniciativa del 77 de que hubiera equilibrio en la cámara y que además permitiera que los que no no son buenos para el verbo y que no son placeros llegaran a la cámara de diputados perdón pero nuestro amigo Rolando Cordera fue diputado plurinominal porque yo no me imagino a Rolando yendo de pueblo en pueblo consiguiendo votos o Francisco Suárez Ávila que es un espléndido economista pero que es tartamudo como va a llegar a ser este diputado si me explicó es un excelente si no era por la vía plurinominal los primeros universitarios llegaron por la vía plurinominal entonces cuando escuchen ustedes eso de que hay que bola llegaron por lista cuidado cuidado porque porque fue quizá el instrumento el mejor instrumento que pudimos hacer para equilibrar las doce ojo en una conferencia que estaba yo dando en Estados Unidos de pronto un joven levantó la mano y me dice pero como va a ser posible ustedes en una democracia donde existen estos estos diputados raros que llegan por lista entonces si me puse un poco agresivo y le dije oiga usted trate de explicarle a un mexicano el colegio electoral esta cosa rarísima en donde los ciudadanos van y votan y quedan este 45 55 y todo el estado de pronto es azul o es rojo usted imagínense ahorita salir a la calle y decir vamos a crear el colegio electoral mexicano una de las democracias fundacionales tiene un sistema de lo más arcaico que puede haber es increíble nuestra democracia en ese sentido es una democracia ya bastante más avanzada ahora esto me llevaría ya me extendí mucho me llevaría a un autor que tú conoces mucho mejor que yo que es Dubergher la tesis de Dubergher es que los partidos surgen en las democracias donde hay ciudadanía son auténticamente clubes tú y yo pensamos igual entonces nos organizamos y en la Cámara de Diputados tenemos llegamos a la Cámara de Diputados porque creamos un club pero esto se da en los países donde primero hay ciudadanía y por lo tanto hay interés ciudadano por organizarse y tener clubes clubes políticos de ideas políticas no necesariamente ocurre en las democracias que se forman de arriba para abajo hay un libro clásico tú lo debes de recordar bueno hay dos en realidad uno que se llama Revoluciones desde arriba de Scoppol Scoppol algo así se llama Ted Scoppol en donde viene la narrativa de estas democracias que surgieron de arriba para abajo y no de abajo para arriba y hay otro texto clásico de Barrington Moore este gran historiador inglés que ya murió hasta ya tiene tiempo que se llama Los orígenes sociales de la democracia y el autoritarismo que es precisamente el análisis y ahí eso me lleva a un punto que es creo relevante el análisis del papel que juegan las clases medias en las democracias las democracias tal y como las concebimos hoy operan a partir de que las clases medias son un espléndido elemento de equilibrio entre los extremos donde no hay clases medias es mucho más fácil instaurar un gobierno autoritario o una dictadura incluso Barrington Moore asienta que una de las piezas claves de las viejas democracias es tener clases medias rurales ¿por qué? porque las clases medias rurales son mucho menos afectables por fenómenos económicos es decir si la economía industrial si la industria cae en un país bueno pues hay despidos entonces esos trabajadores que ya viven en ciudades que dependen de su empleo para pagar la renta para comprar los alimentos etcétera son mucho más vulnerables políticamente hablando que las clases medias rurales que ya tienen su casa y no se las van a quitar que tienen su propia producción y que van a sobrevivir y que dependen mucho menos de la compra y de digamos de la liquidez en su economía entonces Barrington Moore desarrolla esto y lo comento porque en México el surgimiento de las clases medias rurales es un fenómeno muy reciente hay entidades como el Estado de México por ejemplo el Estado de Hidalgo en donde es clarísimo ya la formación de las clases medias rurales en propiedad social pero es algo muy reciente y todavía hay entidades Chiapas Oaxaca en donde no hay clases medias rurales simple y sencillamente no hay clases medias rurales los puede haber en las ciudades pero no en el y eso me lleva a un término que es digamos muy contemporáneo y una y que lleva muchos análisis que es la formación del centro el llamado centrismo el centrismo es un fenómeno que ocurre en sociedades con ciudadanía fuerte y con alto nivel educativo de tal manera que esa ciudadanía ya no vota ideológicamente a principios del siglo 20 por ejemplo pues el Tory o el liberal se levantaban y iban a la urna y votaban liberales o conservadores punto pero no había ese espectro de a ver yo ya no soy ideológico lo comento porque todas las cifras y miren que ha sido una danza las estaba yo ordenando nos indican que en México ya tenemos alrededor de un 50% del electorado que no se afilia a un partido político no tiene interés en afiliarse a un partido político síndrome que se acentúa entre los jóvenes entre los jóvenes podría llegar alrededor del 70% de los votantes jóvenes que no quieren que no son priistas de convicción panistas o sea lo que se conoce como voto duro se van a levantar y van a cruzar la boleta y van es muy sencillo por su partido ninguno de los tres partidos mayoritarios en México tiene un voto duro suficiente como para ganar una elección presidencial el que más voto duro tiene es el PRI y es alrededor del 20% eso no te sirve después viene el PAN con 17 depende del estudio pero por ahí y después venía el PRD venía el PRD con 14-15 ¿qué quiere esto decir? que los tres están obligados a conquistar a ese elector que está en el centro ese elector si les permite obtener una mayoría pero no es un elector que puede digamos que caiga en las redes de la ideología entonces ¿qué es lo que ha ido sucediendo? pues aquí traigo los datos pero ya no se los voy a dar para no no enredarlos demasiado ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? que el elector mexicano cada vez ve más a los candidatos y las propuestas y no le importa el partido o cada vez le importa menos el partido ¿sí? ventajas esto hace que los candidatos tengan que trabajar más o por lo menos deberían de estar trabajando más porque lo que hemos visto hasta ahora yo no identifico los candidatos a diputados de mi distrito de veras es impresionante no, no los identifico pero también ha propiciado un fenómeno que es muy sano para la democracia que es el voto ¿cómo se dice en español? el voto cambiante digamos shifting vote digamos el que va de un lado al otro en la elección del 2012 votó por el PRI para la presidencia pero votó por el PAN para el Senado pero votó PRD y hace un encambre y a la elección siguiente puede votar exactamente el contrario es decir no está garantizado ojo traigo aquí los datos de cómo decide el elector su voto y cuándo decide el elector su voto bueno la mayoría de los electores deciden su voto en el último mes y es impresionante el porcentaje de electores que lo deciden una semana antes y es impresionante el número de electores que decide su voto ese día lo cual hace que por lo tanto sea menos predecible el voto y esto no habla mal de las encuestas pero la chamba para las encuestas es difícil más en un país en donde te prohíben hacer encuestas una semana antes de la elección si me explico eso es un absurdo porque además las va a hacer CNN las va a subir y entonces nos vamos a enterar de los resultados vía CNN que ganamos nada absolutamente nada va a hacer encuestas de salida y va a tener los resultados antes que las instituciones nacionales es un absurdo es un absurdo bueno es bueno o malo esto es bueno porque expresa la formación de una opinión pública cada vez más sensible y cada vez más observante si ustedes ven el rechazo que ha habido a los artistas deportistas o demás personajes que intentan pasar de la farándula a una diputación bueno ahí traigo los porcentajes el 80% de los mexicanos los rechaza y Cuau Blanco queriendo ser este como se llama presidente municipal de de Cuernavaca que tiene sus problemas Cuernavaca ¿no? ¿qué experiencia tiene Cuau para gobernar Cuernavaca? yo no le conozco ninguna bueno lo que es más ni sabía yo que vivía en Cuernavaca eso eso ha ido formando una opinión pública por ejemplo el uso de palabras altisonantes me decía el otro día una persona que hizo el estudio ha recibido un rechazo terrible la opinión pública ¿el uso? de palabras altisonantes a los partidos políticos ¿no? que pensaron que iba a ser una cosa muy popular nada que popular le salió el tiro por la culata entonces habla de una opinión pública que está harta de los spots por ejemplo yo ya no aguanto traigo 94.5 en el coche y ya recuperé mis discos porque hasta en 94.5 tengo que aventarme el mismo spot cinco veces no puede ser ¿no? les recuerdo a ustedes y con eso termino les recuerdo a ustedes que en teoría en el momento en que se asignaron los tiempos del Estado a los partidos políticos pues nos íbamos a ahorrar ese dinero ¿no? porque ya no iban a contratar con los medios de comunicación Pepe sino eso era llegó a ser el PAN declaró que en la elección del 2012 declaró haber utilizado alrededor del 80% de su presupuesto en compra de tiempos si los tiempos son gratis ¿dónde quedaron los centavos que se debieron de haber ahorrado nos debimos de haber ahorrado los partidos los mexicanos? la opinión pública en México es un fenómeno apasionante ¿por qué? porque es un fenómeno en ebullición por ejemplo ahora ¿qué papel van a jugar las redes sociales? todos los estudios que he leído lo que dicen es algo fantástico coinciden en lo siguiente pero está ahora sí que les estoy dando una premisa de lo que podría ser una forma de interpretar porque en el mundo las redes sociales están jugando un papel digamos todavía no no sabemos muy bien qué ocurre por ejemplo sabemos que Obama las utiliza muy bien las utiliza muy bien porque es muy reactivo o sea en horas es capaz de cambiar por ejemplo no sé si vieron lo estuvieron pasando por la televisión en varias ocasiones estas imágenes de Obama haciendo muecas frente a un espejo no sé saca la lengua ¿por qué salió? ah porque en todas las redes sociales le decían que su imagen era muy rígida muy stiff y entonces dijo ah stiff en horas se paró frente a ver qué hago para que no me jalo las orejas saco la lengua no sé qué y entonces lo subió a las redes sociales y entonces quitó la imagen Steve sabemos que las redes sociales son capaces de fijar agenda pero no sabemos si inclinan el voto claro entonces va a ser muy interesante ver observar esta elección también desde esa perspectiva de qué va a ocurrir con las redes sociales para qué nos sirven yo participo en una serie de cuestiones filantrópicas y en una reunión en España un colega se acercó y estamos hablando del futuro de las de las fundaciones de la sociedad civil en general y entonces me dijo es que te das cuenta que nos cambiaron totalmente la jugada antes si tú querías atender a un invidente lo que hacías es crear un patronato o una IAP registrarla tener tu escritura social conseguir los recursos la deducibilidad que es como si te tratan en Hacienda como si fueras un bandido o sea es mucho más fácil abrir una empresa que abrir una organización de la sociedad civil es terrible es terrible realmente es terrible es algo que tenemos que modificar yo hubo años diciéndolo y esa es la forma tradicional para crear el hospital de la ceguera o crear el conde de Valenciaga o crear el Montepío o crear lo que fuera organizaciones de la sociedad civil que atienden no lucrativas que atienden necesidades de la sociedad y lo hacen de manera mucho más eficiente que el Estado porque entonces por ejemplo los costos laborales del Estado te los ahorras en la sociedad civil no que no haya pasivos laborales pero no hay esta inercia de Weber de que la burocracia genera burocracia que genera burocracia en la sociedad civil pues tratamos de ser lo más eficientes posibles incluso por ejemplo en Transparencia tenemos límites del exterior o sea no podemos gastar más creo que el 7% en gastos administrativos no se puede porque entonces quiere decir que estás creando un organismo obeso que no está dedicando la mayoría de los recursos a las actividades a las cuales se debe dedicar ¿a dónde voy con todo esto? me dice este colega y se nos cambiaron la jugada ¿por qué? le digo me dice es que vamos a la organización sin organizaciones es decir si el tema si un tema prende en la sociedad a través de las redes sociales surge una organización horizontal muy poderosa pero efímera y les termino con una anécdota que le pasó a Carlos Navarrete cuando Carlos estaba presidiendo el Senado trataron de imponer un impuesto al internet y entonces un auxiliar de Carlos Navarrete que fue quien me lo platicó se acercó con Carlos y le dijo oiga senador en las redes sociales esto está generando unas reacciones terribles ah no importa Carlos dio su argumentación que además es un hombre muy articulado dio su argumentación y este y a los cuatro días llegó otra vez este asesor le dijo oiga senador es que si viene la décima parte de los que se han manifestado en redes sociales y se manifiesta físicamente en el Senado va a ser la manifestación en contra del Senado más grande de toda la historia del país suspendieron el impuesto y por supuesto se disolvió esa comunidad virtual que logró su objetivo que no hubieran impuesto al internet entonces tienen tienen ventajas y tienen desventajas también y eso va a incidir en las en las elecciones de aquí en adelante o sea porque las redes llegaron para quedarse en México y en el mundo entonces pues que bueno Pepe porque así tenemos chamba los politólogos gracias gracias y ojalá haya sido útil muchas gracias bueno han escuchado ustedes un par de participaciones que se complementan espléndidamente la fundamentación teórica y los ejemplos prácticos que nos han puesto con un fundamento clarísimo está abierta está abierta la participación por favor si ustedes quieren hacer alguna pregunta algún comentario a nuestros expositores todo está clarísimo ahorita si ya saben que va a ocurrir el domingo a ver aquí por favor bueno a propósito de esas referencias me estaba acordando de la forma en que votaron los diputados del constituyente de 17 de los 200 y pico dictámenes que se votaron todos se votaron por una mayoría de unanimidad muy sospechosa pero uno de esos dictámenes el referente al sistema de gobierno que se iba a adoptar es decir si parlamentario presidencialista no solamente se votó por unanimidad sino que ni siquiera fue discutido hace uso de la palabra Venustiano Carranza y él dice bueno se ha discutido durante la convención de Aguascalientes se ha hablado acerca de por cuál por cuál nos decantamos presidencialista o parlamentario y dice bueno pues el parlamentario no es un sistema de gobierno apto para las condiciones que tenemos actualmente es un sistema de gobierno que lo que pretende es debilitar la figura del ejecutivo y dejarlo como una figura casi decorativa entonces se vota por unanimidad y se decide optar por un sistema presidencial y esa lógica que pues que había sostenido Carranza pues la supieron digamos pues adoptar todos los presidentes que gobernaron en el contexto de la constitución de 1917 pero habla usted también de una transición democrática que surge a partir de pues de la apertura democrática con el sistema de partidos bueno usted sabe bien de eso y llegamos hasta el punto de que recientemente se acaba de aprobar las coaliciones de gobierno que introduce instrumentos de control de orindez parlamentaria en virtud de esta se llama coaliciones de gobierno las coaliciones de gobierno en qué medida pueden llegar a ser la antesala de un sistema parlamentario y qué perspectivas podría usted tener de de esta reforma te contesto lo que yo sé y le voy a pedir a Federico que sabe más de esto sobre todo de coaliciones de gobierno que me ayude a responderte por favor bueno o sea te echo el toro a ti ese dato no lo sabía a pesar de que he estudiado las la convención de aguas calientes una cosa yo también también vengo a aprender no voy no voy como el profesor así todo arrogante que dice yo lo sé todo y ustedes no saben nada y ahí les va es bien importante porque refuerza la tesis de que el constituyente de Querétaro era un constituyente plural en el carrancismo y todo lo demás lo habían dejado afuera es más hubo un decreto antes de la convocatoria al constituyente que decía todos aquellos que hayan tomado las armas o hayan estado en contra del carrancismo no pueden entrar al constituyente punto o sea quienes quedaron fuera todos los otros revolucionarios la fracción que hizo la construcción de este país la hizo en una convención ad excludendum como se dice en latín o sea un acuerdo de exclusión entonces otro dato histórico la convención de aguas calientes nunca se propuso crear una nueva constitución eso fue en octubre noviembre de 1914 lo que querían era que realmente operara la constitución del 57 que era una constitución parlamentaria con reformas sociales y si reformas sociales muy avanzadas para su tiempo voto a la mujer en 1914 ya se hubiera podido votar la mayor parte de la población y no hasta 1953 54 fíjate un retraso de 40 años ahora no hubiera sido bueno de las reformas de la convención protección a las niñas protección a los ancianos reparto agrario real y verdadero lo que me decía Fede Katz dice quizás ustedes los mexicanos no se han dado cuenta pero todas las revoluciones anteriores habían sido revoluciones que estallaban en ciudades en París la revolución francesa fue en París la revolución rusa en Moscú o San Petersburgo la revolución mexicana no comenzó en la ciudad de México sino comenzó por eso es democrática porque comenzó en todo el país menos en la ciudad de México fíjate los que se levantaron los honorenses Pancho Villa en Chihuahua Carranza en Coahuila en Veracruz bueno Zapata en el sur Isabel Robles Eduardo Hey todos eran ni siquiera militares ellos se hicieron militares en el campo de batalla se fueron levantamientos populares en todas las regiones del país eso le da un carácter plural bueno eso era la convención la representación de la república por los ejércitos que habían hecho posible la derrota del ejército federal bueno entonces lo que querían un real era un real municipalismo que después la constitución del 17 no lo cumplió no lo cumplió entonces ahora que estamos en ese proceso de transformación y de democratización ¿qué vamos a hacer? porque no hay un diseño constitucional hemos puesto parches y parches y parches y es una constitución que no se parece a la del 17 sino cada presidente cada reforma le ha hecho las suyas entre las reformas necesarias de tipo político yo creo está tú dices están las elecciones después de las elecciones vamos a ver cómo nos coaligamos yo digo lo siguiente antes de las elecciones porque no se forman coaliciones electorales esto fue lo que sucedió en 1986 a ver cuál ha sido la experiencia la experiencia más exitosa de la izquierda desde luego el Frente Democrático Nacional de 1988 de la cual Federico ya hablaba con Cuauhtémoc Cárdenas toda la izquierda se unió ¿por qué? porque la izquierda es muy fuerte o era muy fuerte en las elecciones por su unidad ¿no? entonces esas candidaturas comunes se permitió gracias a que una legislación 1986 que autorizó las coaliciones electorales o sea antes de las elecciones ahora lo que quieren es que cada uno cargue sus canicas y después que llega a la mesa de negociación y decían tú necesitas no solamente una coalición parlamentaria sino también una coalición de gobierno pero ya después yo digo que es más democrático que los programas que los partidos que los candidatos se unan a ver si tú ves el espectro político mexicano tienes una derecha muy identificada es el PAN una un centro que es el PRI pero una izquierda que es un archipiélago y va a llegar más dividida ahora con Morena PRD Morena Movimiento Ciudadano PT etcétera están pulverizados si tú juntas los votos de la izquierda juntos igualan o sobrepasan al PAN y eso es un factor de equilibrio para que lo que se gobierne en este país no sea PRI y PAN que vienen desde 1900 desde la época de Salinas el hombre que creó al PAN al neopanismo fue Salinas porque el PAN siempre había sido un partido minoritario nunca había llegado al 10% tenía 4 o 5% cuando creció y Salinas es el que lo hizo crecer Salinas es el padre del neopanismo yo se les he dicho a los del PAN y se enojan espero que no haya alguno por aquí pero es cierto son hijos de Salinas bueno entonces si tú permites que haya coaliciones quédate con la palabra coaliciones mejor que sean electorales y que no sean de gobierno porque ya llegas después y entonces aquello se vuelve un juego de conveniencia me salgo ¿por qué? porque yo quiero que haya más semáforos porque yo quiero que haya más policía por lo que sea según criterios de conveniencia y oportunidad mientras que en las coaliciones electorales ya fijas un programa de gobierno previo eso es mi parecer pero ayúdame por favor Federico decía este personaje que ya murió llamado Santiago Genovés no sé si lo ubican este antropólogo fantástico que escribía en la revista y decía Santiago la objetividad es un invento de la subjetividad humana entonces sobre el tema de la convención no puedo ser objetivo ni lo pretendo ¿por qué? porque yo tengo una debilidad así como Gloria Villegas tiene una debilidad por la convención y José también porque mi tío abuelo fue presidente por la convención de la república claro entonces admito que no soy objetivo no soy objetivo y déjenme contarles yo estudié primero ciencia política y el día que me recibí me metí a derecho y me metí toda la carrera de derecho después fui investigador en sus investigaciones jurídicas durante cinco años y entonces propuse como tesis la convención de Aguascalientes ¿por qué? porque la convención de Aguascalientes reúne para mí una serie de características verdaderamente notables y CATS lo platiqué en varias ocasiones con CATS a ver ¿de veras se creyera una asamblea? o sea era un grupo que hoy diríamos de iletrados que a través de discusiones muy farragosas fueron llegando a conclusiones de sentido común y por cierto la universidad el centro de estudios sobre la universidad que ahora no se llama así ¿no? sobre la universidad ahí hay el único ejemplar completo del diario de la convención que dirigió Heriberto Frías Heriberto Frías era el encargado en Toluca en las distintas ciudades donde anduvieron de levantar digamos una especie de de relatoría de lo que se estaba discutiendo entonces meterse a leer el diario y ir viendo cómo evoluciona el razonamiento es en sí mismo algo muy valioso ellos sí se tomaron en serio la fundación de una nueva república incluso está la escena aquella famosa de Soto y Gama ¿sabes? cuando se para y sacude la bandera y dice esta es la bandera del imperio es la bandera de Iturbide y entonces alguien en el salón saca una pistola y vale la bandera y bueno la bandera está en Aguascalientes con los balazos ahí es muy interesante pero fíjate este grupo de iletrados vamos que no tenían su doctorado en Harvard nada este grupo de iletrados de pronto dice hay que darle derechos a la mujer ¿cómo llegan a eso? interesantísimo y se plantea que la mujer vote para esa época era doctrinalmente hablando era una revolución les recuerdo a ustedes que el voto a la mujer se dio se concedió en el 52 ¿no? 52 ¿no? fue Ruiz Cortines a Ruiz Cortines le tocó después otras cuestiones por ejemplo derechos para los menores ¿quién los propone? la convención de Aguascalientes y así una serie de digamos la propuesta agraria de la convención de Aguascalientes no tiene nada que ver con la propuesta carrancista ¿por qué? porque ellos creían en la pequeña propiedad privada de los agricultores no en la socialización de la tierra y así ustedes se pueden ir metiendo en los temas y es apasionante apasionante yo publiqué varios de los que iban a hacer los capítulos de la tesis pero yo notaba muchas resistencias en el instituto cada vez no voy a decir los nombres pero que iba yo con los grandes figurones del instituto de investigaciones jurídicas me decían ¿y por qué no cambias ese tema? ¿y por qué no buscas otra cosa? y por eso yo quiero hacer la convención el archivo nadie lo ha estudiado todos eran carrancistas claro o sea en México los ganadores son los carrancistas entonces de pronto dije ¿qué les estás planteando? que tengan que reconocer que Carranza recuperó muchos de los temas de la convención y los fue jalando por semanas y eso yo lo relaté los fue jalando por semanas por ejemplo la ley de agraria del 6 de enero fue planteada por la convención de Aguascalientes tres semanas o cuatro semanas antes entonces fue un diálogo no reconocido entre el carrancismo y los convencionistas y es fantástica es fantástico bueno una vez dicho esto con toda la pasión de la que que me invade un comentario final sobre las coaliciones de gobierno el problema es que teníamos un arreglo muy malo el arreglo era a ver yo voy contigo a las elecciones me cuelgo de ti mantengo mi registro y por lo tanto mi ganita y no contabilizamos cuantos votos fueron para mi y cuantos para ti resultado negocios no era que eran las coaliciones como bien lo dijo José al fin y al cabo eran coaliciones electoreras pero no de gobierno no coaliciones de gobierno implica que se sientan y firman y pactan una serie de puntos que van a ser llevados a la discusión en tribuna y no se pueden mover de allí y perdón se cuentan los votos por separado para saber exactamente cuánto se llevó cada quien ¿por qué? porque muchos de los que se colgaban le aportaban uno o dos puntos porcentuales al partido político grandote pero ellos no alcanzaban el registro entonces en esta elección vamos a tener un piso del 3% lo cual yo creo que es muy sano en Alemania es el 5% aquí lo bajamos y lo bajamos y lo bajamos de nacimiento era el 3% si no mal recuerdo ya regresamos al 3% después lo bajaron al 2.5% después al 2% perdón Luis Miguel tiene más seguidores que algunos de los partidos políticos que van por ahí no es en serio en serio o sea cuando ves el resultado final bueno junta las 15 audiciones que tiene Luis Miguel en el auditorio de a 10 mil personas hay muchos partidos que no alcanzan a llenar el auditorio 15 noches entonces eso deformó al partido político yo creo que es un avance que vengan así ya como coaliciones de gobierno y que se firme un documento y que se establezcan compromisos y que se repartan carteras lo cual nos acerca un poco a un régimen semiparlamentario y eso eso puede puede funcionar o por lo menos así nos alejamos del horror de los negocios de la política como negocio bueno ya 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 ahí termino muchas gracias muchas gracias alguien más quiere participar yo quisiera que hicieran un comentario aunque sea muy breve le decía nuestro rey Eceroles sobre la situación de votar o no votar y la situación de las redes que se está manifestando cada vez más el no votar no votar y qué implicaciones puede tener esto si fueran tan amables bueno mi posición al respecto es es pública la he repetido en cuanto al lugar he podido en radio en prensa televisión me voy a referir exactamente al debate que tuve con José Antonio Crespo Crespo es de los que dicen vayan a la urna pero emitan su voto en blanco y yo le dije esa no es opción que nos ayude a fortalecer nuestra democracia a ver hay tres grandes vectores hoy presentes en la escena pública que están cuatro que están boicoteando las elecciones uno el que podíamos decir el más ligero que es el menos contestatario que es el de José Antonio Crespo precisamente y que hasta donde él lo dijo también está en esa posición Sergio Aguayo entonces es ir a las urnas votar en blanco la otra es la de Javier Sicilia y un grupo de sacerdotes que dicen no vayan a las urnas y esa es una opción que ya no ha salido a flote porque tienen problemas entre ellos la tercera como ustedes bien lo saben es la de la CETEJ y la CENTE que dicen no a las elecciones mientras no aparezcan los 43 de Ayotzinapa entonces en todo el país pero si no podemos en todo el país por lo menos Guerrero y Oaxaca no se va a poder y algo de Michoacán y algo de Chiapas y lo están haciendo de manera violenta como ustedes saben ya quemaron el Congreso del Estado de Guerrero han bloqueado carreteras han bloqueado y incendiado edificios públicos etcétera y la cuarta la más peligrosa es la del narcotráfico hay que tomarlo en cuenta porque los narcotraficantes no van a hacer un manifiesto público por estas y estas razones ellos matan y ya han matado a bastantes gentes Osorio Chong dice que el país no está en llamas pero la estepa sí está seca ¿no? y se puede incendiar y se puede prender fácilmente entonces lo que hace el narcotráfico porque son distintas bandas es ahorita lo que está sucediendo es que los capos históricos prácticamente ya no existen o están muertos o están en la cárcel el único que queda es el azul y el mayo zambada creo que dicen que murió pero nadie lo asegura pero lo que ha propiciado esto es que hayan cárteles más pequeños pero más dinámicos y más violentos como el de los rojos como el de los guerreros unidos como el de las ardillas así entonces lo que a ellos les interesa es controlar regiones rutas y mercados y entonces su blanco preferido son los municipios y es ahí donde están atacando y amenazando o sea no tienen bandera política sino intereses y entonces le tocan a todos los partidos y a todos los partidos les han pegado con candidatos con presidentes de los partidos en los municipios y en esto entonces ¿cuál es la respuesta que yo doy a este planteamiento a esta situación? es que hay que votar por un partido político el que quieran me dice es que no es que todos son iguales espérame vamos por partes y vamos especificándolo porque el PAN tiene un origen histórico social y político distinto el PRD igual el PRI igual no son iguales ¿no? entonces ya sé que me van a decir no es que los partidos siguen siendo una porquería bueno entonces fíjense en los candidatos y qué es lo que ofrecen para mí en Tlalpan caracoles pues no sé si está bien que lo diga pero es que es una guarida de ratas la delegación la han convertido en un muladar en un negocio ¿no? entonces yo creo que es hora de que los cambiemos ¿no? y así le vamos pensando por candidatos por propuestas una última cosa que quiero aprovechar de comentar de lo que ha dicho las cosas muy interesantes que ha dicho Federico yo también le aprendo y es un privilegio ser su amigo es que el asunto de las redes sociales ¿no? que está también presente ya está incidiendo en estas elecciones bueno para el estudio de la sociedad civil hay dos grandes había dos grandes bloques uno las organizaciones civiles que son de larga vida pero no hacen ruido por ejemplo estaban hablando del hospital de la ceguera pues por ahí está la sociedad mexicana de geografía y estadística viene desde la época de Juárez y se reúne cada semana tienen sus estatutos tienen sus presidentes tienen sus proyectos tienen una larga trayectoria pero quien sabe de ella como está conformada no hace ruido me decía un amigo que se dedica también al estudio de la sociedad civil que hay una sociedad civil que se dedica a cuidar las palomas en el Zócalo así y se organizan y dicen tú les traes comida tú las proteges quien sabe de su existencia y dice llevan años bueno la otra son los movimientos sociales los movimientos sociales son efímeros en el tiempo pero muy ruidosos el 68 ¿cuánto duró? pues del 26 de julio al 2 de octubre julio agosto septiembre y un cachito dos meses y medio y todavía seguimos hablando de él porque es fundacional el movimiento 132 el movimiento de Ayotzinapa pero tienen una curva de vida muy corta la novedad en la sociedad civil son las redes porque hay unas cosas que se llaman las ciberturbas de repente como turbas se mueven pero se se apagan ayer con el asunto del halo solar y para ahorita ya nadie se acuerda o mañana o pasado mañana el halo solar ahora la cuestión es que no es tan puro y tan transparente como se manejan las redes sociales ¿sí? porque hay mano negra hay robots entonces dicen contrapeña contra el peje y ahí van los chairos y quién sabe cuántos este entonces también hay manera de agrandar de abultar la opinión de las de las redes como dijo Pérez Reverte Twitter es una apache te metes ahí y pum te agarra bueno eso es lo que yo quería decir a ver muy brevemente decía Lías Canetti que para ser justos con los demás lo primero que tenemos que hacer es ser justos con nosotros mismos hace no sé 10 días o 15 días me pidió Lorenzo Córdoba que recibiera yo a un grupo de latinoamericanos todos ellos involucrados en los sistemas electorales de su país chilenos Uruguay en fin dos presidentes de tribunales electorales y fue una conversación muy interesante porque me pidieron que les explicara yo cómo opera la elección en México entonces le dije bueno mire ese día alrededor aquí traigo los datos ha ido subiendo ya rebasamos el millón ese día necesitamos que un millón de ciudadanos se levanten acudan a las a los sitios preestablecidos escuelas las casas o sea armen las las casillas ordenen las boletas reciban a los ciudadanos amablemente mantengan el orden porque el presidente de la casilla te acuerdas que él sí puede llamar a la a quien sea y ellos son una riqueza oculta de la cual nunca hablamos en el sistema político mexicano perdón bueno mi esposa ha sido en varias ocasiones le ha tocado porque a los que ya tienen experiencia los vuelven a llamar entregan su día y todos los cursos perdón y Carlos Castillo Peraza decía algo que es muy interesante el único recurso verdaderamente no renovable en la vida es el tiempo quien entrega tiempo entrega vida esos ciudadanos merecen todo nuestro respeto y merecen nuestro estímulo entonces los movimientos anulistas lo que están haciendo también es castigar a los ciudadanos que se van a parar y hubo una reacción muy curiosa porque me dice bueno y cuál es su mayor temor le dije mire me preguntó el presidente del tribunal electoral del Uruguay no del Chile y le dije mi preocupación es que va a haber presencia del ejército que está encargado de funciones electorales como llevar los paquetes electorales a todas partes vemos los autobuses cuando salen y les van el banderazo y va a haber ejército en muchos sitios y tuvo una reacción me dijo y por qué le preocupa a usted si el ejército en México es el único ejército verdaderamente institucional de todo el continente y entonces le dije no pues sí a ver México ya cumplió un siglo de elecciones municipales ininterrumpidas y somos salvo Estados Unidos que les mataron un presidente a nosotros nos mataron un candidato tocó madera pero somos el sistema el único que no ha tenido golpes de estado desde el cono sur hasta arriba entonces nuestra democracia con todos sus defectos nuestra institucionalidad con todos sus defectos ahí va ahí va ahí va y entonces me dice entonces ¿por qué le preocupa a usted la presencia del ejército? le dije porque el bocado son ellos o sea él lo interpretó a la versión chilena pues no van a dar un golpe de estado a mí por aquí se me atravesó esa idea lo que me preocupa es que precisamente esta bola de forajidos pasan y disparan al ejército a las policías o sea estamos muy impresionados porque les tiraron el helicóptero en Guadalajara perdón a la procuraduría se las tiran a cada rato y más en vuelos rasantes entonces ¿qué me preocupa? si tienes un destacamento como ocurrió en Monterrey en la etapa de mucha violencia tienes un destacamento junto es ideal para balasearlos entonces esa es mi mayor preocupación porque además tú tocaste un tema que es central en todo esto lo que ellos buscan a ver ¿qué mejor territorio para el narco que un territorio donde no haya autoridades establecidas? entonces es justo al revés hay que dar todas las garantías para que esos ciudadanos puedan acudir a las urnas en orden en paz y que haya presidentes municipales electos con claridad etcétera porque si no le estamos haciendo el juego a los narcos termino porque es que si me da mucho coraje que no no lo reflexionemos dos veces es muy fácil es muy popular salir a decir todos los partidos son una porquería ahí están los registros todos los ciudadanos consideramos que los partidos políticos son muy malos sin embargo el INE ante CIFE tiene un muy buen reconocimiento ciudadano entonces con cuidado porque a veces nos damos balazos en los pies hay que criticar a los partidos políticos pero como bien señalabas cada uno es distinto en todos hay méritos o sea Gómez Morín tiene sus méritos Cuauhtémoc el PRD tuvo sus méritos acudió hay que ir viendo la construcción del país de la conciencia ciudadana porque al fin y al cabo un día me preguntó un viejo me dice bueno a ver ¿qué es el Estado para Heller? un autor que ahora ya está en desuso pero que Germán Heller que era fantástico entonces me quedé pensando me dice ¿la cultura? ¿la cultura es el Estado? ¿la cultura ciudadana? ¿la cultura de participación? ¿la cultura? no son las leyes nada más no son las instituciones nada más son los ciudadanos que utilizan esas leyes con una determinada interpretación de la vida y eso es cultura claro excelente excelente